Y en esta temporada de pandemia, pues hay muchísimos problemas y uno de ellos es el registro de nacimientos. Aquí en Jujutla se anuncia una campaña de regularización de nacimientos en todo el municipio. Hay orientación, hay actas, temas de actas de inexistencia, aclaraciones. Están visitando las comunidades, las oficialías del registro civil 1 y 2. La última que se visitó fue Altavista, en donde se dio orientación y atención a la ciudadanía. Recuerde usted que debe registrar a su niño o a su niña antes de los 60 días, ya que el registro es gratuito. Si se pasa, ahí es donde viene esta situación. Necesitarán una constancia de inexistencia, tendrán que acudir al registro civil. Así es que tome nota. Si usted tuvo un parto recientemente, no ha pasado a los 60 días, vaya antes de que después tenga que hacer todo este trámite. La recomendación es que vaya y si usted ya está en esta situación, espere que lleguen a su comunidad.